¿Tienda web chinesca online? Bueno, esa construcción tenemos que mirarla. ¡Ah! Ese gimnasio. ¿Tendráis? ¿Tendráis? No. Pues muy bien, por ahí estaría, señores. Bienvenidos, mis queridos y queridas, a un nuevo vídeo del canal. Para todos aquellos que no me conozcáis, yo soy Raquel y en Siempre Unos Zapatos Negros hacemos vídeos tan chulos como el que os traigo hoy. Este fin de semana es el fin de semana de los descuentos, de los chollos. Tenemos el Black Friday, pero también el Cyber Monday. Y durante todos estos días, las webs y las tiendas tienen unos precios geniales para que nos hagamos con cosas realmente chulas. Así que hoy os traigo 5 prendas de SHEIN que os van a encantar y que podréis encontrar ahora mismo a Precios de Risa. ¡Dentro vídeo! ¡Ah! Y se me olvidaba. Con el código que os dejo a continuación, mi código personal, podréis tener un 15% de descuento en toda la web de SHEIN, en las 5 prendas que os enseñaré ahora mismo y en todas las que queráis, en los accesorios, parte de hombre, mujer, niño, todo lo que sea, con un 15% de descuento menos. Así que no os olvidéis de introducirlo, porque al final ahorrar es lo importante. Y empezamos con una prenda de super tendencia. Y es que ¿por qué no aprovechar para hacernos con las prendas de moda a un precio más barato? Porque así, pues cuando pasen de moda, pues ya nos dolerá un poquito menos. En este caso es este top de organza con estas mangas tan chulas, así abullonadas, que dan un aspecto, pues no sé, como un volumen mucho más construido, no sé, es como muy glamuroso y queda absolutamente genial. Al ser en negro, aunque también la había en blanco, es super favorecedor, las mangas son muy cómodas y ¿qué queréis que os diga? Que me parece una auténtica maravilla. Es una joyita, espero que puesto lo podáis valorar, pero creo que por su precio, o sea, cunde muchísimo. Yo la recomendaría un montón, ya la he enseñado en mi Instagram, siempre unos zapatos negros, arroba siempre unos zapatos negros, y si todavía no me seguís, no sé a qué estáis esperando y a todo el mundo le ha encantado, así que yo creo que a vosotros también os va a gustar. Bueno, ya me diréis qué os parece. Otra tendencia que también creo que es ideal para hacernos con ella en estas fechas, en otoño, ya que son pues camisas de manga larga, es un poco el estilo cowboy, en este caso con estos flecos tan chulos que no solo tiene por delante, sino también por detrás, me parece una auténtica monería. Esta camisa, al igual que la blusa que os enseñaba hace nada, también la había en negro, o sea, la tenemos como en los dos colores más clásicos y creo que son todo un acierto. Yo me la cogí en blanco porque creo que resaltan más los flecos y que le da más rollito y queda absolutamente genial. O sea, esto y unos botines cowboy, unos vaqueros, ya tenéis el look hecho, no necesitáis nada más. No sé, me parece absolutamente preciosa. Es una camisa con mucho estilo, con mucha personalidad, pero sigue siendo algo fácil de llevar. Así que también, 100% recomendada. Casi no entra en pantalla, pero es un vestido requete mono. La verdad es que me encantó cuando lo vi. Me recordó mucho a unos de la marca de The Sire Shop, que tenían también como esta especie de estampado con los detallitos en dorado y creo que es muy especial, que llama mucho la atención. En este caso lo cogí porque me parece perfecto para otoño con las mangas. Le podemos poner unas medias tupidas o unas botas altas y queda increíble. Y el detalle del volante en el bajo y en el puño lo hace muy especial. No sé, es sencillo, es muy cómodo, pero a la vez, pues eso, hace el look solo. O sea, que no necesita mucho más. Es una maravilla, ¿qué queréis que os diga? Le vais cambiando el cinturón y los zapatos y looks diferentes para todo el otoño. Sí, este otoño-invierno vamos a ver muchísimo abrigos y americanas de tweed, con textura, con mezclilla. Creo que esta americana es todo un acierto. Es sencilla en el sentido de que tiene como una base blanca, pero luego tiene este detalle dorado, con esas líneas que la hacen como más compleja, como más armada. Y luego es que estos botones a mí me tienen loca. O sea, le da un aspecto súper elegante, como muy sofisticado. Creo que son ideales. Creo que queda súper bien, bien sea con unos vaqueros... Esto es un pelillo. Ya la he estrenado. Bien sea con unos vaqueros y una camiseta sencilla, con looks más completos. Bueno, ya veréis cómo la combino por mi blog y por mi Instagram. También os recuerdo mi blog www.siempreunloszapatosnegros.blogspot.com Allí tenéis todos los looks que voy haciendo con estas prendas en detalle. Yo creo que os va a gustar mucho. Vais a verle diferentes posibilidades. Y es que esta también me re que te encanta. Es verdad que no tiene forro por dentro. Os aviso que es así, es simplemente la tela. No es lo que más me gusta porque considero que hay otras prendas de Shein, otras chaquetas que traen forro y eso le da un extra de calidad. Pero bueno, dentro de lo malo, por su precio, pues tampoco está tan mal. Así que bueno, esta tiene también mi súper aprobado. Y ya por último un básico entre los básicos, como son las cazadoras de cuero, de polipiel, plasticorras. En este caso la veo en cámara súper azul y de hecho pone que es azul en la web. Pero a mí aquí me da como la sensación de que tira un poco más a verdosa. Igual estoy yo un poco loca y era como aquello del vestido. ¿Os acordáis? Que la gente lo veía de un color, una de uno y otra de otro. Porque Aitor también me dice que la vea azul. Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho. Tengo varias de estas y suelen salir bastante bien. Tengo alguna que me ha sorprendido muchísimo en calidad. Esta tengo que decir que es bastante finita y como un punto más negativo, al igual que el anterior que os enseñaba. A ver si puedo. Ahí, lo tengo demasiado agarrado. Ahí estamos. Tampoco tiene, como podéis ver, forro. Es simplemente la parte interior. No luce demasiado así, pero la verdad es que es bastante bonita. Entonces bueno, pues una cosa compensa la otra. Ya os digo, es finita, es sencilla. Y yo creo que para looks de otoño, pues le da ese toque más rockero, más divertido. Y yo para mí, es que bueno, las considero un básico. Ya os digo, tengo como 4 o 5 en el armario y seguiré comprando seguro. Y estas son las 5 prendas que me apetecía recomendaros hoy. Tengo más en camino, pero todavía no me han llegado. Así que seguramente haya otro vídeo muy pronto. Aquí por el canal recomendándoos más prendas de Shein, que ya sabéis que es mi tienda web chinesca online favorita. ¿Tienda web chinesca online? Bueno, esa construcción tenemos que mirarla. El caso, que ya sabéis que me gusta muchísimo y que recomiendo la mayor parte de sus prendas. En este caso creo que todas las que os he enseñado hoy tienen mi aprobado. Es verdad que si tuviera que hacer un ranking, las dos blusas estarían como arriba del todo. Son geniales, tanto en calidad, en tejido, en tendencia y en precio. Creo que valen lo que cuestan. Luego el vestido, que también está muy bien, pero es verdad que igual no le gusta a todo el mundo. Y quizás por último pondría las dos chaquetas, pues por los detalles que os comentaba. Porque no tienen forro y eso pues al final baja un poco la sensación de calidad que podemos tener. Aunque también son muy bonitas y como podéis saber, los precios de Shein no los encontramos habitualmente en las tiendas. Así que no son una mala opción. Así que sin más, no me lío. Espero que os haya gustado. Si es así, hácedmelo saber con esos deditos para arriba. Dejadme todo lo que queráis en comentarios. Dadme vuestra opinión, decidme cuál ha sido vuestra favorita. Si tenéis alguna duda acerca de cómo comprar en Shein, además de un vídeo que os dejaré por aquí. Podéis preguntármelo directamente, tanto por aquí, por el canal de YouTube, como por mi Instagram. Buscadme en las redes sociales, donde sea, porque me encantará ayudaros. Y por cierto, que se me olvidaba. ¿En qué momento? Hay un código de descuento. Sí, señores, tengo un código de descuento para que encima os salga más barato todavía comprar en Shein. Si usáis el código que aparecerá por aquí debajo, tendréis un 15% menos en vuestra compra. Que yo, no es por nada, pero no está nada mal. Ya que bueno, pues al no estar en rebajas, eso siempre ayuda. Así que bueno, os dejo ya, os decía por aquí, el código. Y espero que compréis mucho y que me lo contéis. Así que un besazo enorme. Y os veo en el próximo vídeo. Adiós.